Le damos la más cordial bienvenida a cada oyente que está conectado desde los distintos países del mundo. A Dios sea la honra y la gloria. Nos encontramos entonces desde la ciudad de Puerto Armuelles en Panamá transmitiendo su programa del año bíblico y seguimos emprendiendo el viaje a través de las páginas bíblicas. Hoy estaremos entonces trasladándonos por los capítulos 20, 21 y 22 del libro de las primeras de crónicas, recordando las hazañas, las proezas de este gran hombre como lo fue el rey David, que nos tiene mucho que enseñar y aún después de tantos años de haber ocurrido estos acontecimientos, pues hasta la fecha siguen dejándonos huellas, siguen dejándonos mucho conocimiento y mucha bendición para la vida de cada uno de los hijos de Dios. Bueno, vamos a presentarnos a Dios en oración para comenzar entonces nuestro viaje. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes de estar en este tiempo reunidos a través de estos medios para poder extender tu gloriosa palabra. Sabemos que tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor, y tú nos has permitido hasta ahora estar en esta labor, Señor, que nos trae bendición, que nos trae aliento, que edifica nuestras vidas, Señor, y alimenta nuestro espíritu porque nuestra fe se fortalece a través de tu palabra santa, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, Señor. Ayúdanos cada día a corregirlos, a ser diferentes, a cambiar, Señor. Tu palabra nos enseña que a través de tus palabras nos santifica, Señor. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fue tu oración hecha al Padre para que en nosotros se pueda realizar esto, Señor. Necesitamos estar apegados a tu voluntad. Que nuestra ofrenda, Señor, sea un corazón dócil, un corazón que te agrade, un corazón limpio, porque solamente de esa manera podremos ver tu rostro, Señor. Buscar la santidad en todo tiempo, sin la cual nadie te verá, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir para ti y por ti. Ten misericordia, oh Dios, de cada uno de los oyentes que está ya con nosotros y los que han de entrar. Bendice a los niños, Señor, los jóvenes, los ancianos, Padre bueno, los enfermos, Señor, los matrimonios. Permite, oh Dios, que en unidad, que en perfecto amor puedan convivir conforme a tu voluntad, Señor. Ayuda, Señor, a los niños que están padeciendo enfermedades, aquellas personas que conocen de tu iglesia y que tienen fe en ti y han pedido la oración, Señor. Si a ti te place hacer una obra majestuosa en su vida, en su salud. Solamente di la palabra, Señor, y el milagro ocurrirá. Ayúdanos a tener fe, confianza y seguridad en tus promesas, Padre, pues tú nos has dicho que clamemos a ti y tú nos responderás y nos enseñarás cosas grandes y maravillosas que no entendemos. Ayúdanos cada día a confiar en tus promesas, Señor. Quédate en medio nuestro. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo, Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, comenzamos entonces nuestro viaje por las sagradas escrituras y de verdad que nos complace ir avanzando. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos brinda porque en su misericordia siempre nos asiste. Dios es bueno, hermano. Y a medida que nosotros vamos conociéndole, pues nos vamos pegando más a su voluntad. Vamos entonces a escuchar el capítulo 20 en la voz de nuestro hermano Marcos Morales desde Managua, Nicaragua. Escuchemos. Libro Primera de Crónicas, Capítulo 20. Y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes a salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y cercó a Rabba. Más David estaba en Jerusalén y Joab batió a Rabba y destruyó la. Y tomó David la corona de su rey de encima de su cabeza y halló la de peso de un talento de oro. Y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y además de esto sacó de la ciudad un muy grande despojo. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y cortó los con sierras y con trillos de hierro y insegures. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvióse David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser con los filisteos, e hirió Sibetai, Pusatita, a Sipai, del linaje de los gigantes, y fueron humillados. Y volvióse a levantar guerra con los filisteos, e hirió a Elan, hijo de Jair, de Latmi, hermano de Goliat Geteo. El hasta de cuya lanza era como un engullo de tejedores. Y volvió a haber guerra en Dat, donde hubo un hombre de grande estatura, el cual tenía seis dedos en pies y manos, en todos veinticuatro. Y también era hijo de Rafa. Denostó él a Israel, mas hirió los Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos fueron hijos de Rafa, en Dat, los cuales cayeron por manos de David y de sus siervos. Bueno, tenemos entonces un relato breve en este capítulo veinte, pero que tiene un extracto que nos lleva a otros capítulos que ya se han leído. Y resulta que en el capítulo veinte nos revela que a la vuelta del año, pues en el tiempo donde los reyes salen a la guerra, Joab sacó las fuerzas del ejército. Y resulta que esto que nos narra el cronista está también plasmado en segunda de Samuel, capítulo once, versículo uno, que es precisamente cuando inicia la ocasión en que David cae en pecado con la esposa de Urias Eteo. Solo que el cronista obvia, omite esta información y hace hincapié o resalta lo que sucedió en las batallas, como a través del ejército de Israel, ellos pudieron vencer a los hijos de Admon y sitiar a Rabá. Pero en ese momento, y lo dice el cronista, David estaba en Jerusalén, que si él hubiese estado en esta guerra, pues se hubiese evitado el triste pecado que cometió con la esposa de Urias Eteo. Nos narra el cronista que batió Joab a la ciudad de Rabá y la destruyó. Y precisamente de ese botín, entonces, David toma la corona de la cabeza del rey de Rabá. Y se cree que el peso de este talento, de esta corona, era de un talento o el equivalente a unos 34 kilos. Imagínense ustedes tener 34 kilos en la cabeza. Debe ser un poquito tedioso, ¿verdad? Tener ese peso allí en la cabeza. Bueno, nos dice la palabra de Dios, que aparte de la corona que David toma de este rey, él toma también mucho botín. Y describe también esta corona que tenía el rey, que tenía piedras preciosas, piedras muy lindas. Entonces usted decía, ¿quiere decir que antes de esto David no había usado corona? Pues al parecer no tenía corona. Aunque el mozo amalecita que había llegado hasta David y le había contado que él había matado a Saúl, le había llevado la corona y el brazalete, pues nos quiere, esto nos da a entender que David no usaría entonces la corona de Saúl. Sencillamente aquí en esta ocasión, en esta, en el botín que había conseguido en Joab, en esta guerra, David entonces decide usar la corona de este rey, que como dice la escritura, tenía un peso de un aproximado de nada más y nada menos que un talento de oro. El equivalente, como le había hecho, a 34 kilos y tenía piedras preciosas y pues fue puesta sobre la cabeza del rey David. Sacó entonces muchas riquezas y todo esto que habían conseguido, David lo estaba guardando para la construcción del templo de Dios. También derrotan a los gigantes. Entonces esto también se narra en segunda de Samuel, capítulo 21, donde nos habla de estos hombres que tenía, de un hombre que tenía 24 dedos, es decir, tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Tenía una sobrecarga genética, podemos decir, de estos hombres de gran estatura. Hombres que tenían un tamaño fuera de lo normal. Nos dice que él vence al hermano de Goliat, en el capítulo 20, versículo 5, nos dice que ellos volvieron a tener guerra contra los filisteos y el Anán, el hijo de Jair, mató a Lami, quien fue hermano de Goliat Geteo. Y el asta de este hombre era como el rodillo de un telar, su grosor. Y ellos tuvieron guerra en Gad, donde habían hombres de mucha estatura, que ellos tenían seis dedos en los pies y seis dedos en las manos, para un total de 24 pies, de 24 dedos, 24 dedos. Y estos hombres fueron derrotados entonces por manos del ejército de los israelitas. Y este hombre, entonces, hicieron grandes proezas al pelear con estos gigantes en Gad, que cayeron por manos de David y de sus siervos. De esta manera, entonces, el cronista hace un breve resumen de estas guerras que, como les dije, solamente resalta el botín y las proezas que realizaron los hombres de David. Pero, en este tiempo, no se detalla sobre lo que pasó con David en ese tiempo que debía estar en la guerra y se había quedado en Jerusalén. Solamente describe la grandeza y las proezas del ejército. La caída de David cuando peca con Barceba, solamente se encuentra registrado en 2 Samuel capítulo 11. Allí se encuentra entonces esta triste situación que le tocó experimentar al rey por no estar dónde y con quién debiera estar. Cuando nosotros evadimos nuestras responsabilidades y nuestros compromisos, entonces nos podemos volver presa fácil para la tentación. Cuando nosotros estamos ociosos, tentamos al diablo a que nos tiente. Y podemos decir que esto le pasó al rey porque en tiempos donde los reyes debían estar en la guerra, pues él se quedó cómodamente, tranquilamente en Jerusalén. Y esto fue entonces el principio del fin. Porque después de tener una dirección tan linda y haber tenido un reinado tan lindo, pues fue opacado por ese pecado. Sin embargo, el Señor nos perdona. Así es su amor y su misericordia, pero siempre quedan secuelas de nuestras malas acciones. Y eso le tocó experimentar a David durante toda su vida en su familia, como parte de las consecuencias de sus pecados. Bueno, seguimos avanzando entonces al capítulo veintiuno de Primera de Crónicas. Libro Primera de Crónicas, capítulo veintiuno. Mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Y dijo David a Joab, y a los príncipes del pueblo, y contad a Israel desde Beersheba hasta Adán, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces otros tantos. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor este? ¿Que será pernicioso a Israel? Mas el mandamiento del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab, y fue por todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y hallóse en todo Israel, que sacaban espada once veces cien mil, y de Judá cuatrocientos y setenta mil hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque Joab abominaba el mandamiento del rey. Asimismo, desagradó este negocio a los ojos de Dios, e hirió a Israel. Y dijo David a Dios, he pecado gravemente en hacer esto. Ruegote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, Ven, y habla a David, y dile, Así ha dicho Jehová. Tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, díjole, Así ha dicho Jehová. Escógete, o tres años de hambre, o ser por tres meses desecho delante de tus enemigos, y que la espada de tus adversarios te alcance. O por tres días la espada de Jehová y presidencia en la tierra, y que el ángel de Jehová destruya en todo el término de Israel. Mira pues, que he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en mano de hombres. Así Jehová dio pestilencia a Israel, y cayeron en Israel setenta mil hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero estando él destruyendo, miró Jehová y arrepintióse de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, Basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de sacos. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, se ha hecho ahora tu mano contra mí, y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose, Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán triaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró este, y vio a David, y saliendo de la era, postró se entierra a David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, en que edifique un altar a Jehová, y dámelo por su cabal precio, para que cese la plaga del pueblo. Y Ornán respondió a David, tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le pareciera. Y a unos bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para el presente, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, si sacrificaré holocausto, que nada no me cueste. Y dio David a Ornán por el lugar seiscientos siglos de oro por peso. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y sacrificios pacíficos, e invocó a Jehová, el cual le respondió por fuego de los cielos en el altar del holocausto. Y como Jehová habló al ángel, él volvió su espada a la vaina. Entonces viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, Euseo sacrificó allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el alto de Gabaón. Mas David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba espantado a causa de la espada del ángel de Jehová. Bueno, aquí tenemos entonces una de las cosas que más nos da triste saber cómo es la naturaleza humana, ¿verdad? Siempre tendemos a darle cavidad al enemigo para que nos arande. Muchas veces le damos la oportunidad para que el enemigo haga estrago en nuestras vidas. Y el cantor de Israel no fue la excepción. Cayó, pecó en esta oportunidad también. Y a veces nosotros estos acontecimientos que experimentaron estos hombres nos dan a nosotros la certeza de descansar en las misericordias de Dios, porque el Señor es amplio en perdonar. Y bien que Dios espera de nosotros la perfección, que caminemos en integridad, pero aunque resbalemos, el Señor nos da la oportunidad de rectificar. Y cuando nosotros leemos estas situaciones por las cuales atravesaron estos hombres de fe, que cayeron, que se equivocaron, pero el Señor no fue un hombre implacable. Te equivocaste, te voy a talar ya, no hay remisión de pecados. No, el Señor es misericordioso. Y nos da la oportunidad de rectificar. Mientras haya vida, hay esperanza de cambiar y de rectificar. Porque pues, como nos dice la palabra de Dios, mejor es perro vivo que león muerto. Si nosotros tenemos vida y hay sentido de que nos hemos equivocado y procuramos corregir ese error, el Señor que conoce nuestros pensamientos, pues nos dará la oportunidad de cambiar. Y por eso les digo que estos relatos de la palabra de Dios son alicientes, son bálsamos para nuestras vidas, porque nos revela la palabra de Dios que Dios fue adorado, obedecido, amado por hombres y mujeres con imperfecciones, pero que no descansaron en eso, sino avanzaron confiando y creyendo en el poder restaurador de Dios. Y aquí en este versículo, uno comienza que Satanás se levanta contra Israel para destruir a su pueblo, al pueblo de Dios. Y David entonces fue objeto, fue instrumento para causar esto. Entonces aquí uno dice, pero es que hay un contraste, porque este capítulo que estamos leyendo, precisamente se narra también en Samuel. aquí nosotros vemos, oye, pero decimos, pero es que lo que nos dice segunda de Samuel 24 es diferente. En segunda de Samuel 24 nos dice que Dios tentó, como que Dios, nosotros leemos el libro del profeta Samuel en segunda de Samuel 24 y nosotros podemos notar que hay como un contraste. En segunda de Samuel 24 nos dice que se volvió a encender la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos para que fuese y censase Israel y Judá. Y el cronista nos dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo en Israel. Entonces el censo que ordena a David en este capítulo también pues se recoge en segunda de Samuel 24, pero allí pues se dice que fue Dios quien instó a David a realizar el censo porque estaba enojado contra Israel. ¿Por qué razón estaba enojado contra el pueblo? Pues no está claro, no se da la evidencia de su enojo y no nos detalla la palabra de Dios. ¿Qué causó el enojo de Dios? Pero estamos seguros que no fue por algo bueno porque el Señor no tiene enojo o contentamiento de gratis. Hay una causa que produce esto. Sin embargo, al interpretar este incidente del censo pues ha sido un poco problemático porque Dios no incita a nadie a pecar. La palabra del Señor nos recuerda en Santiago 1.13 que Dios no tienta a nadie, sino que nosotros pues por nuestras concupiscencias caemos en error y nos dejamos seducir por las cosas que no convienen. Entonces aquí se puede interpretar de que Dios, cuando nosotros estamos bajo la protección de Dios, cuando nosotros estamos bajo la dirección de Dios, hay algo que es muy bonito y es que como que se levantan muros contra, para protegernos de cualquier cosa contraria. Y eso lo podemos ver porque cuando Jehová es abordado por Satanás sobre Job, Job le dice, claro, Job te sirve a ti porque tú has cercado todo lo que él tiene. Entonces cuando usted analiza eso, cuando usted está bajo la obediencia de Dios, enamora a Dios, sujetándose a la voluntad de Dios, entonces el Señor en nosotros levanta muros que las fuerzas del mal no pueden penetrar. Y por eso se los digo, porque bíblicamente no los comprueba. Para que Satanás pudiera herir a Job, pudiera causarle la ruina, el Señor tuvo que permitir bajar esos muros. Si no, no hubiese podido hacer nada. Entonces en esta situación se puede inferir lo mismo. Algo sucedió en Israel, que el Señor estaba molesto y esos muros, eso bajó. Y entonces aprovecha al enemigo de hacerle ese mal al pueblo a través de la insensatez, de la imprudencia del rey David. Y nosotros decimos, bueno, pero eso es bíblico. El salmo, hay un salmo también que nos dice que la misericordia del Señor nos cerca. Nos cerca. Dios, cuando nosotros estamos, claro, hay cosas que se permiten. Esto es un tema bastante amplio, pero hay cosas que Dios permite primero para nuestro crecimiento espiritual y hay otras que para testimonio. Nosotros, el apóstol Santiago nos dice, nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 13, nos dice, miren, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Él no tienta a nadie. El Señor no dice, voy a colocarle esta cascarita de mango a ver si se cae. No, el Señor no tienta a nadie. Y entonces, nos sigue diciendo el apóstol Santiago en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, pues da a luz la muerte. Entonces, de esta manera, el apóstol Santiago explica qué es lo que sucede con nosotros. No, pero es que es que Dios, y uno dice, bueno, pero hay situaciones que uno como que lo hace en dudar. ¿Será que Dios que está tentando a uno? No, una cosa es ser tentado, otra cosa es ser probado. Una cosa es, el apóstol Pedro nos dice que nosotros como el oro somos probados por fuego, pero eso crea en nosotros la purificación. Eso crea en nosotros santificación, mientras que la tentación causa en ti la tragedia espiritual. Son resultados muy diferentes que no podemos mezclar. Nosotros, cuando es una prueba, y es necesario que por pruebas nosotros pasemos, no nos revela la palabra de Dios, Jesucristo les dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pedro nos lo recuerda también ustedes, nosotros cuál oro vamos a hacer pasados por fuego, porque qué efecto tiene el fuego en el oro, que le quita toda escoria, toda cosa impura, que le quita la brillantez a ese preciado metal. Se despoja el oro de todo eso que entorpece su calidad, y eso es lo que hace en nosotros la prueba. Pero la tentación produce en nosotros el desequilibrio, la catástrofe. Es muy distinto, no podemos confundirnos. Aquí sucede esto con David, el rey David, imprudentemente, el adversario toma ocasión y viene y le produce ese interés de que él vaya y cuente, y cuente el número de soldados con los que Israel contaba, con los que él tenía. Y este mandamiento no le fue agradable a Joab, quien recibió esa orden. No le gustó. Y entonces aquí podemos decir, bueno, podemos decir, el que obedece no se equivoca, porque Joab sencillamente obedeció la orden del rey, pero Joab no castigó a Joab, porque fue el que contó. Él sencillamente obedeció la orden de su rey. Y cuando este hombre hace esto, cuenta la cantidad de los soldados con los que tenía, él no contó ni los levitas, ni los de la tribu de Benjamín, porque nos revela la palabra de Dios que este mandamiento le había sido, no le había gustado, le había desagradado a Joab, porque él le había dicho, mire, añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey, no, no son todos estos tus siervos, ¿para qué vas a procurar, mi señor, esto? ¿Para qué? Esto va a ser pecado para Israel. Él tratándole, pues, de evitar este mal, tratando de llevar en consideración esta orden que no traería nada bueno, pero pudo más el mandamiento del rey, claro, estamos hablando de su majestad. ¿Y qué le tocó a Joab? Pues emprender el viaje, salir y hacer este censo que trae terribles consecuencias al pueblo. Y entonces resulta que él había contado de todo Israel un millón cien mil que sacaban espada, y de Judá, pues, habían cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada, pero no contó ni a los levitas, ni a los de Benjamín, porque es que la orden del rey era abominable a Joab, no le pareció esto, lo más acertado. Y así también Dios lo vio, le desagradó. Y esto causó entonces una gran mortandad. Y entra en acción entonces el gran profeta de Jehová. Primero David había sido amonestado por Natán, y aquí entra en acción entonces el profeta Gad para darle a conocer el veredicto de esta situación. A lo que entran en acción este hombre le dice, mira, se dio cuenta David, y esto es una de las grandes virtudes. Podemos decir que lo que más resalta de David es su capacidad de aceptar su equivocación. Eso es majestuoso ver de David como al ser abordado por el profeta en el primer caso, pues, el profeta Natán cuando le reveló su pecado contra la esposa de Uriah Ceteo. Y en este caso, el profeta Gad lo aborda y le expresa qué es lo que él había hecho. Y cuando él entendió la condición, él dice, sí, he pecado gravemente en hacer esto. Y yo te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho locamente. O sea, esto, esto que él, fíjense que él aceptó que había hecho algo locamente, fue él de su boca, de su corazón, entendió que no había sido la mejor y la más sabia decisión. Mientras que con Saúl fue el profeta Samuel que le dijo, ¿qué has hecho? ¿Has hecho esto locamente? No, no podías hacer esto. Y David acepta su error y en el caso de Saúl, Saúl justifica su acción. Entonces son situaciones que usted puede notar la calidad de cada hombre, en este caso estos reyes, cómo David se humilla y da a conocer que precisamente su acción no fue la más sabia. Y Gad, el profeta, es enviado por mano de Jehová y le dice, mira, tres cosas te ha propuesto Jehová. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y le dice el profeta, escoge para ti tres años de hambre o tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por tres días la espada de Jehová en la peste de la tierra. Imagínense, fue de lo más grande, tres años de hambre, tres meses en mano de los enemigos o tres días o tres días la espada de Jehová en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Y el profeta le insta y le dice, responde porque yo debo de responder al que me ha enviado. Está en apuro el hombre al darse cuenta que este pecado trae terribles situaciones. Trae una terrible situación para él y para su pueblo. Y nos vemos entonces aquí David humillado y le dice, estoy en grande angustia. Esto es, ruego, prefiero, en medio del dolor, en medio de la desesperación de haber ocasionado esta terrible situación. Él dice, yo prefiero caer en las manos de Jehová. Porque es que sus misericordias son muchas en extremos y que no caiga yo en manos de hombre. Y entonces al él escoger entonces la tercera opción, el ángel inmediatamente entonces de Jehová es enviado a Jerusalén para destruirla. Y cuando miró Jehová de toda esta mortandad, imagínense, 70.000 hombres murieron a causa de esta desobediencia de David. 70.000 hogares enlutados a consecuencia de esta imprudencia. Cuando Jehová vio esto, dice que él se arrepintió de aquel mal y le dio la orden al ángel que destruía ya. Basta ya, detén tu mano. Y el ángel estaba allí junto a la era de Ornán Jehuseb. Y cuando David alzó sus ojos al lugar, vio al ángel que estaba allí entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano y tenía la espada extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de saco de silicio, en humillación absoluta. Y David de una manera especial, hermano, porque esta forma en que David se expresa, en que él transmite ese dolor y desgarró su alma que por su imprudencia el pueblo estuviese pasando esta situación. Él le dice, hace la petición, dice, Señor, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo fui el que pequé, yo mismo he hecho este mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Y le le eleva una sentida oración a Dios Jehová, Dios mío, que sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga peste sobre tu pueblo. Qué corazón de David, qué manera de sentir, qué manera de reconocer su falta, de entender que él era el que debía ser castigado y no el pueblo de Israel. Y entonces el ángel de Jehová le ordenó a Gad que le dijese a David que subiese y construyese allí un altar en la era de Ornán, donde él había visto al ángel con la espada desnuda. ¿Y qué hizo David? Pues conforme le ordenó, así lo hizo. Subió allí a la era de Ornán, Jebuseo, y vio al ángel cuando, miren, esto es, estas historias que nos revelan tantas cosas para que nosotros meditemos. Aquí hay una parte antes de seguir avanzando en la historia. Aquí hay una parte que yo cuando lo leí sentí así el contraste, ¿no? David, en su conocimiento de amor por Dios y en que él ha sido objeto de misericordia de Dios, él escoge estos tres días en las manos de Dios, estos tres días, porque él dice, yo prefiero caer en las manos de Dios porque Dios tiene misericordia en extremo. Dios es misericordioso. Yo prefiero, yo me voy a esta opción, porque de verdad que con Dios hay oportunidad. Sin embargo, y hay muchas personas que toman estos versículos para decir, no, el Señor no nos va a destruir porque el Señor es misericordioso y su mano no es para destruir. Sin embargo, en el libro, en la carta de los hebreos, en el capítulo 10, versículo 31, podemos decir que hay como un contraste con esto que expresó David, nos dice Hebreos 10, 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Será que aquí hay una contradicción? Porque aquí David nos revela en este capítulo que él prefiere, que él prefiere, yo prefiero caer en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Yo me pongo en las manos de Jehová. Pero Hebreos 10, 31, nos dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Entonces aquí decimos, bueno, pero aquí hay una cosa que no armoniza con la otra. O es bueno caer en las manos de Dios porque es misericordioso o es horrenda cosa. Y esto no, 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 como que no hay. Miren, cuando él se trata de amor y misericordia, el Señor es amplio, es infinito. Pero en esto que nos dice Hebreos nos hace referencia a lo que sucede con aquellos que no buscan, que no buscan la obediencia a Dios. Porque en el versículo 30, antes de lo que dice, dice, yo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor o juzgará a su pueblo. Y entonces el versículo 31 nos corrobora. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios al que nosotros servimos es amor. Su naturaleza es amor. Pero también es justo. También es fuego consumidor. Entonces no podemos inclinar el peso de la balanza a un solo lado. No, el Señor es amor, 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 amor. Y por eso seguiré viviendo de la manera que me complace porque Él es amor. Dios es también juez. Él juzgará a su pueblo. Él dará el pago, dice el Señor. Y entonces cuando el escritor de Hebreos nos hace esta referencia, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Que nosotros sabiendo hacer lo bueno, no lo hagamos. Que nosotros conociendo su palabra y conociendo la demanda de Dios para nuestras vidas, no lo hagamos. Nosotros decimos, podemos escuchar a personas decir, pero es que la salvación, Dios envió a su hijo para salvación y la salvación es gratis. Claro que sí. Eso es una verdad indiscutible. La salvación es gratis, absoluta y total. Eso es una verdad que no podemos negar. La salvación que Dios ha otorgado a través del sacrificio de su hijo es gratis, 100% gratis. Pero hay algo que nosotros debemos recordar también. La salvación es gratis, pero la consagración a Dios cuesta. Y una vez que usted es salvo, usted y yo debemos, tenemos el compromiso de consagrarnos a Dios. Entonces usted dirá, no, pero es que esta gente es pecadora y no hace esto, no. Dios no tiene hijos preferidos. Dios no tiene hijos preferidos. Dios tiene hijos esforzados en que anhela vivir de acuerdo al plan del Señor, consagrando sus vidas. Entonces, cuando David nos revela esta verdad, yo prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. En extremo, el Señor tiene misericordia. David está confiando no en su justicia, sino en la misericordia de Dios, porque él está reconociendo su pecado. David está reconociendo su error. Pero cuando usted persiste en hacer lo malo, aún sabiendo el camino del bien, entonces allí no hay nada que justificar. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque al que mucho se le dio, mucho se le demandó. Entonces, no es contraste esto, es para que veamos que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. El Señor es justo. Y ya usted, al estar conociendo la palabra de Dios, usted se hace acreedor de la oportunidad de salvación. Que la salvación es gratis, nadie se lo va a discutir. Pero la consagración a Dios nos cuesta. Nos cuesta reprimir nuestros deseos. Nos cuesta sujetarnos y hacer lo que Dios en su bondad nos está mostrando a través de su palabra. David peca, reconoce su error y acude a la bondad de Dios. Pero aquel que hace pecado, no reconoce, insiste en el pecado, entonces va a ser horrenda situación caer en la mano del Dios justo. Porque no hay más nada que qué excusa pueda dar. Entonces, seguimos avanzando en el capítulo. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 20, que volviendo Sornan, vio el ángel y se escondieron cuatro hijos de los cuatro hijos del dueño de esta era. Ellos estaban allí trillando, ellos estaban allí y ellos se escondieron. Miren esto, ¿no? Mientras que David y los ancianos, al ver el ángel, se postraron en ilicio allí, se postraron ante la presencia. Pero estos muchachos, estos cuatro muchachos, se escondieron. Miren lo opuesto a estas actitudes. Cuando nosotros reconocemos nuestra bajeza y la grandeza de Dios al postrarse. Y estos muchachos se escondieron. Esto nos da a entender la condición espiritual en que estamos, ¿verdad? Estamos tan distraídos y no estamos preparados para rendirnos a la voluntad de Dios. Y aquí en estos muchachos se puede ver, lejos de postrarse, lejos de pedir misericordia, pues se esconden. Se esconden. Hubo temor en el corazón de ellos. No había entonces una legítima situación de adoración por parte de estos muchachos. Y entonces David llega a Ornán y le dice, al ver Ornán al rey, pues se postra en señal de reverencia y le dice David a este hombre, dame este lugar de la era para que yo edifique un altar a Jehová y dámelo por su juicio cabal, para que entonces pueda cesar la mortandad que está sucediendo en el pueblo. Y cuando Ornán escucha esto, pues le dice, sí, tómala para ti. Y no solamente la era, toma también los bueyes para el holocausto y los trillos para la leña, el trigo para la ofrenda. Yo te doy todo para que tú entregues esto y cese la mortandad, una disposición y un corazón bondadoso por parte de este hombre. Y cuando David escuchó la resolución de Ornán, le dijo, no, no me vas a regalar nada. Yo te lo voy a comprar por el justo precio, porque yo no voy a entregar a Dios lo que es tuyo, ni voy a sacrificar holocausto que no me cueste nada. Y entonces David le pesó el precio por esta era, que fueron de 600 ciclos de oro. Un buen precio que le entregó a Ornán por esta era. Entonces, esta apareciera que fuera una discrepancia entre lo que nos dice Segunda de Samuel 24-24, donde nos habla de que el precio fue de 50 ciclos de plata. Sin embargo, los 50 ciclos de plata representaban en Segunda de Samuel el pago por la era, que era un área aproximadamente de unos 200 metros cuadrados, y los bueyes. Mientras que aquí los 600 ciclos de oro es toda la compra de la propiedad. Se entiende lo que nos dice en Segunda de Samuel 24-24, que hace la alusión del precio de 50 ciclos de plata era solamente la era y los bueyes. Pero aquí el negocio, ya aquí habla un detalle más el cronista cuando da a conocer los 600 ciclos de oro, que entonces simbolizaba el precio de toda la propiedad. No solamente la era, sino toda la propiedad. Entonces no hay discrepancia en cuanto a la información, solo que una información nos la da el libro de Samuel, y crónicas nos abre el panorama un poquito más. Y entonces, así se hacen, cierran el negocio, David cancela, y él viene entonces y ofrece el sacrificio allí. Y el tabernáculo de Jehová de Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto. Estaban entonces en el alto de Gabaón, nos dice la palabra de Dios, que el arca estaba aún en Gabaón. Pero allí David no pudo consultar a Dios porque estaba tan atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y de esta manera entonces David consigue que la mortandad cese y nos da una maravillosa enseñanza al reconocer su pecado y al estar dispuesto a recibir su castigo, porque fue él quien había pecado. Y no solamente se prestó para resolver eso de la mejor manera en que Dios se lo determinó, sino que estuvo también dispuesto a pagarle a este hombre por ese lugar, el cual sería el sitio donde se construiría el templo de Jehová. Precisamente allí, en esa tierra, es construido el templo de Jehová. Y le dice, yo no voy a sacrificar algo que no me cueste. Eso es una señal preciosa, una enseñanza linda que nos da también el rey David. Nosotros no podemos acostumbrarnos a ofrecerle a Dios lo que no me cueste. Tenemos que entregar a Dios lo mejor y que nos cueste que salga de nuestro bolsillo, que salga de nuestra inversión. No aprovechar entonces lo que otros tienen para yo ofrecerlo a Dios. Preciosa enseñanza también. Libro primero de crónicas capítulo 22. Y dijo David, esta es la casa de Jehová Dios y este es el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se juntasen los extranjeros que estaban en la tierra de Israel y ser ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo aparejó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas y mucho metal sin peso y madera de cedro cincuenta. Porque los idóneos y tirios habían traído a David madera de cedro innumerable. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y tierno y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para nombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le aparejaré lo necesario y preparó David antes de su muerte en grande abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y mandóle que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues hijo mío sea contigo Jehová y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia y él te dé mandamiento para Israel y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayos. He aquí, yo en mi estrechez he prevenido para la casa de Jehová cien mil talentos de oro y un millar de millares de talentos de plata. No tiene peso el metal ni el hierro porque es mucho. Asimismo he aprestado madera y piedra a la cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos oficiales, canteros, albañiles y carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del metal y del hierro, no hay número. Levántate pues y a la obra que Jehová será contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que dicen ayuda a Salomón su hijo diciendo. ¿No es con vosotros Jehová vuestro Dios el cual os ha dado quietud de todas partes? Porque él ha entregado en mi mano los moradores de la tierra y la tierra ha sido sujetada delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios y levantaos y edificad el santuario del Dios Jehová para traer el arca del pacto de Jehová y los santos vasos de Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Bueno llegamos entonces al capítulo 22. Ya estamos entonces más de la mitad de lo que es crónicas pues sabemos que llega hasta el capítulo 29. Ya estamos próximos a adentrarnos al segundo libro de crónicas y en este relato que se halla en el capítulo 22 pues nos este capítulo a excepción pues del resto no se duplica ni en primera ni en segunda de Samuel porque al parecer estos acontecimientos ocurrieron pues durante un breve periodo cuando David y Salomón reinaron juntos porque recordemos que cuando David da la orden al profeta Natán para que su hijo fuese coronado rey el aún estaba vivo obviamente le ordenó que lo montase en su mula y que hiciera pregonar y lo ungiera pues como rey entonces al parecer ese pequeño trayecto de tiempo que estuvieron ambos verdad vigilantes a la dirección al reinado del pueblo pues estuvo entonces David apresurándose para darle todas las herramientas necesarias para que el templo de Jehová fue serificado de una manera magistral entonces esto se puede decir pues que aunque David no iba a construir el templo porque aunque este deseo fue hermoso y el profeta Natán le dijo haz todo lo que tienes en tu corazón porque Jehová está contigo él aceptó con humildad lo que Jehová le dio a conocer a través del profeta no tú no vas a construir templo tú has sido un hombre de guerra has derramado mucha sangre pero no te preocupes porque el hijo que salió de ti de tus lomos él me va a hacer un templo entonces y él de manera humilde sencilla aceptó esto se sintió tan agradecido de Jehová por las promesas que le otorgó de haberles prometido al linaje de David que de allí saldría entonces y su reino sería eterno y esto le dio a David entonces más motivación de procurar lo mejor para la construcción del Dios de Israel aquí nos dice esta estas preparaciones del templo como David se esforzó nos relata la palabra de Dios que hubo metal oro plata sin medida expresiones como sin medidas no hay cuenta esto pues nos ayuda a comprender un poco las enormes cifras que se mencionan acá en primera y en segunda de crónicas por ejemplo cuando hace la mención de cien mil talentos de oro que esto es una aproximada de unas tres mil setecientas cincuenta toneladas imagínense y un millón de talentos de plata que es el equivalente a treinta y siete mil quinientas toneladas entonces esto hace un total la suma de estas de estos dos metales hace un total de cuarenta y un mil doscientos cincuenta toneladas de metales preciosos para algunos esta cantidad parece una exageración algo exorbitante sin embargo el reconocimiento cuando se expresa la palabra de Dios de sin medida o que no hay cuenta esto nos implica pues que que David estaba dando un estimado general no una cifra exacta además otros factores pues como las equivalencias de los pesos y de las medidas pues también hace ser un poco diferente entender la cantidad de todas maneras la intención de la palabra de Dios la intención del escritor del cronista es mostrar cómo el señor bendijo a David con tanta abundancia de recursos para la construcción del majestuoso templo de Israel así que aquí podemos notar que David se preocupó por asistir a su hijo de una manera tremenda y no solamente en la parte económica no solamente decir aquí hay tantos y tantas cantidades de oro y de plata y de bronce no solamente de eso sino en instruirlo en aconsejarlo en instar a que él se sujetara al señor lo buscara de todo corazón para que él fuese prosperado y el pueblo recibiera bendición para que las bendiciones fuesen en su día a día en ese reinado para que Dios le diera la sabiduría para construir el templo y para conducir al pueblo él le dio la clave él como padre le dio la clave y le dice mira hijo mío Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casas Jehová tu Dios como él ha dicho de ti y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando tú gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios ahí está ahí está el secreto te apegues al plan de Dios no a la ley no hay que ponerle ni hay que quitarla hay que obedecerla hay que apegarse a la ley del señor porque la ley de Dios es para nosotros manantial de vida a mí a veces yo cuando estoy visitando a las personas pues que doy estudio y yo les hablo así como que muy clarito y les digo mire ustedes creen que los mandamientos de Dios están abolidos están todos abolidos y ya esto Cristo pagó todo pagó todo en la cruz y nosotros podemos hacer entonces le digo a las personas que reciben el estudio entonces bueno salga vaya y mate vaya salga y robe si los mandamientos de Dios están abolidos porque precisamente los mandamientos de Dios nos dan a nosotros la seguridad y la tranquilidad de caminar a la luz entonces cuando las personas consideran que eso está obsoleto que todo eso el señor lo clavó ahí en la cruz el señor pagó toda mi deuda el señor no nosotros y bueno que esto es tremendo nosotros somos ahora deudores a Dios porque ahora que él pagó nuestra deuda entonces nosotros somos deudores de él nosotros nuestra vida él la compró le pertenece a él ya nosotros no somos dueños de nuestra vida él nos ha dado vida por medio de Jesucristo y entonces vuelvo y les repito si la gracia es gratis la gracia de salvación es gratis pero el consagrarnos a Dios nos cuesta y usted está dispuesto a pagar ese precio que nos cuesta aplacar la soberbia entregar el orgullo que nos cuesta entregar las pasiones eso cuesta hermano consagrarnos a Dios y ahí es donde radica nosotros nuestra gratitud a Dios entonces David estaba tan agradecido a Dios porque en todo su reinado vio la maravillosa mano de Dios librándolo de manos de sus enemigos perdonándole sus pecados ustedes creen que a nosotros los hijos de Dios no nos ha beneficiado los salmos de David ese salmo 51 que él compuso cuando cayó en pecado entonces nos ha beneficiado sí porque él entendió que sus pecados eran grandes pero más grande es el perdón de Dios cuando nosotros entendemos nuestra condición entonces él no se quedó postrado allí en el pecado él permitió que el señor lo levantase entonces no podemos tampoco darle cabida a que el enemigo se siga riendo de nosotros porque él nos mete en la zancadilla y después se va a burlar de nosotros va y nos acusa con el señor porque es el acusador de nuestras almas y después se ríe de nosotros y nosotros allí nos quedamos como un cerdito revolcándonos en el lodo y esto 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 lo experimentó David David aconsejó a su hijo procuró y le dice mira tú vas a ser prosperado cuando tú cuides de poner por obra los estatutos los decretos de Jehová todo lo que él mandó a Jehová todo lo que Jehová mandó por boca de Moisés a Israel todo hazlo para que seas bendecido esfuérzate cobra ánimo no temas no desmayes qué palabras tan lindas verdad las palabras que Jehová le dijo a Josué no desmayes esfuérzate sabes qué le dice David y aquí con grande esfuerzo he preparado para la casa de Jehová todas estas cantidades de oro de plata de bronce de hierro sin medida es mucho he preparado madera piedras todo esto lo añadiré para que tú con todos estos obreros canteros albañiles porque no solamente David procuró la materia para la construcción el material sino también el personal idóneo para elaborar este templo que tuvo una duración de siete años la construcción del templo todo esto entonces qué bonito es cuando este hombre este rey siendo objeto de amor de perdón de reverencia porque David fue un hombre reverente a Dios adorador a mí me conmueve ver la manera en que David organiza el culto y en los capítulos que mañana van a tocar cómo organizó cuidadosamente cada instrumento los que iban a adorar a Dios qué cosa qué cosa tan linda y eso solamente sale de un alma agradecida de un alma que ha sentido que a través de una alabanza de sus salmos su espíritu cobró vida y esto es tremendo de verdad entonces él insta a su hijo y le dice pon por obra pon por obra en buscar a Dios busca a Dios levántate edifica el santuario a Jehová y vas a traer el arca del pacto y todos los utensilios consagrados a la casa edificada al nombre de Jehová entonces este hombre David ya quizás ella en su vejez instando, procurando, aconsejando amonestando a su hijo porque si hay algo que hay que resaltar de David es que nunca resbaló en la idolatría como le sucedió a Salmón y fue porque él obedeció no estuvo buscando muchas mujeres extranjeras que le inclinaran su corazón a sus dioses y entonces esas cositas pequeñas que a veces uno las ve insignificantes nos pueden hacer caer así como dice esa anécdota los grandes árboles los robres esos robres son destruidos por algo tan chiquitito como las polillas algo tan chiquitito que va dañando, dañando y dañando y cuando venimos a ver ese enorme roble que se herejía con gran majestad es destruido por algo tan pequeñito entonces Dios nos dé la sabiduría y la capacidad de poder amarlo de poder agradecerle de poder vivir conforme a la voluntad de Dios que es agradable y perfecta que hay tropiezos en el camino sí muchos bastante que no es fácil no pero nosotros no vamos solos y esa es la gran ventaja que tenemos que sufrimos sí pero hay consuelo porque el consolador está con nosotros y quién va a necesitar un consolador pues el que pasa por dificultades por pruebas porque si no el Señor si nos hubiese visto tan autosuficientes pues no hubiese enviado el consolador es de lógico ¿no? ¿para qué el Señor va a enviar el consolador si nosotros tenemos la capacidad suficiente pero el amor de Dios es tan maravilloso que ha derramado en nuestros corazones el consolador que nos da la oportunidad de emprender de su mano el camino a esa hermosa patria entonces qué lindo cuando uno entiende las grandezas que Dios tiene para con sus hijos y ver estos relatos leerlos entenderlos o al menos procurar abrazarlos nos da fuerza hermanos y nos insta a que caemos si caemos pero el Señor en su amor y en su misericordia está preparado allí para levantarnos y para socorrernos entonces hay muchas cosas lindas que Dios nos da y nos revela a través de su palabra vamos entonces a tener la oración de cierre oremos bendito Padre Celestial Dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias delante de tu divina presencia estamos oh Dios te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria Señor gracias Señor porque innumerables son tus misericordias Padre más grandes que los cielos no lo podemos contar Señor perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti Señor reconocemos que delante de tu divina presencia no hay hombre que no peque en pensamientos en palabras en acciones Señor considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos Señor somos parros en tus manos pero tú como el poderoso alfarero formas de nuestras vidas una vasija para honra y gloria de tu nombre tu palabra nos transforma Señor tu palabra nos renueva tu palabra nos da vida ayúdanos Señor a abrazarlo que en cada corazón que cae la semilla de tu palabra Señor pueda crecer y dar frutos agradables a ti te presentamos a cada país que está conectado Señor cada oyente de los distintos países que día a día se conectan a la radio los hermanos que escuchan desde Estados Unidos desde Panamá los que escuchan desde Alemania desde México Señor desde Venezuela desde Chile Señor tú los conoces tú sabes sus necesidades y sus carencias en tus manos están obra de una manera especial en la vida de cada oyente pues sabemos que la fe viene por el oír y el oír tu palabra Señor y tu palabra no volverá a ti vacía sin antes hacer aquello para lo cual la has enviado bendice cada niño Señor cada joven cada anciano cada enfermo Señor los matrimonios las familias Señor esta institución que tú has dejado permite que cada familia reine la paz reines tú Señor seas tú el que lo guarde de toda acechanza del mal ten piedad Dios mío de los enfermos que acuden a ti con la esperanza de resolver ese mal porque si tú no sanas en vano trabaja la ciencia Señor de misericordia oh Padre bueno y quédate en medio nuestro en el nombre poderoso de tu hijo amado Cristo Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias y ahora te pedimos Señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la compañía y comunión de tu Espíritu Santo quien es nuestro consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén